Luis Fernando Tena une a la Selección Sub-20 y Selección Mayor, mis amigos, para trabajar en un microciclo de más o menos 10 días. Aquí te cuento cómo está toda esta onda, todo este chisme, como siempre, invitándote que dejes un fuerte like, que te suscribas y que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Mis amigos, tal y como se los adelantamos el día de ayer, el día de hoy salió la convocatoria con los jugadores que van a estar en el microciclo que han sido eliminados del torneo nacional. Entre ellos ya vemos a los primeros ocho jugadores. Como les comenté, de Xelajú, Mario Camposeco, venía Kevin Ruiz y Elmer Cardosa. No sé si fui el primero en decirlo, pero pues ahí está mi video y ustedes pueden ir a verla ahora para ver ahí que nosotros lanzamos esa información. También comenté que comunicaciones, pues a Carlos Alcermo Mejía, José Carlos Pinto, Freddy Pérez venían. Me llamó mucho la atención que a Gordillo, definitivamente el profe, no lo ha vuelto a tomar en cuenta. Kevin Ruiz le ha ganado ahorita el pulso a Gerardo Bordillo y eso también habla bastante del buen trabajo que ha estado haciendo el jugador de Xelajú, Mario Camposeco. También, mis amigos, vemos a Rodrigo Sarabia y Jorge Aparicio, juntamente con Chucho López, no son tomados en cuenta. Se habla que Jorge Aparicio, por un tema personal, posiblemente se está hablando de una vinculación a otro equipo de la Liga Nacional, pero eso todavía son especulaciones y en el caso de Chucho López, pues unas vacaciones que también el Chucho tenía planeadas, es lo que se ha estado hablando, pero todavía no es nada oficial que sea este entorno, la verdad. Lo que sí es de que solo van a ser ocho jugadores de momento. José Rey, ¿por qué no pusieron a Kevin Moscoso? José, porque Kevin Moscoso está peleando el título, mis amigos. Por ejemplo, Pozuelos, pues está peleando el título, entonces no podían, ¿me entienden? Lo que sí es que Luis Fernando Tena habría pedido, juntamente con Marvin Cabrera, poder hacer un microciclo juntos. Les cuento cómo está esta onda. La verdad es que Guatemala va a tener partidos amistosos, la selección femenina y también, mis amigos, la selección sub-20. Esto, mis amigos, en colaboración para poder ir desarrollando de mejor manera el talento nacional. Estos partidos se van a llevar a cabo en la pedrera, mis amigos, y va a ser la última semana del mes de mayo y principios del mes de junio. Precisamente, para que ustedes se hagan una idea, se acaba eso y rápidamente se empiezan ya las eliminatorias. Es decir, que vamos a tener mucho, pero mucho fútbol en los próximos días. Con esto dicho, pues nos damos cuenta que los partidos van a ser el 29 de mayo y 1 de junio. Entonces, no hay tanto espacio para que pueda trabajar todas las selecciones al mismo tiempo. También la selección mayor tiene su primer partido el 24 y el otro 26 de junio. Entonces, lo que arregló Marvin Cabrera con Profetena es lo siguiente. Ahorita que hay muchos jugadores que están eliminados, llamemos a los que estén eliminados del torneo local. Hagamos un grupo, empecemos a trabajar juntos, que entrenen, que estén agarrando ritmo. Sirve para que Luis Fernando Tena pueda ver a algunos jugadores de la Sub-20. Que él los vaya teniendo también en consideración, dándoles ahí algunos tips. Y también, mis amigos, esperando a que termine el torneo de la Liga de Especiales. Entonces, lamentablemente, la Liga de Especiales está en el entorno que está en un clásico de ida y vuelta. Y como está en un clásico de ida y vuelta, mis amigos, jugadores como Axel de la Cruz, como Rudy Muñoz, como Cuque, no pueden estar con la selección Sub-20 porque hasta que no terminen este torneo, no van a poder venirse a integrar. Entonces, esas son las situaciones porque es de que se van a unir las selecciones, van a estar aproximadamente unos 10 días juntos. Solo termina la Liga la próxima semana y automáticamente ya empiezan a trabajar, ya pensando en sus diferentes partidos. Así que bueno, buenas noticias para la selección. Así Luis Fernando Tena sirve para que pueda ver a más jugadores y que los pueda ayudar. Como siempre, soy su gran amigo José Ra. Les envío un enorme y caluroso abrazo, esperando que tengan el mejor día de la semana. Nos vemos, hasta un próximo video. Chau.